Podríamos contar una mentira, pero en vez de eso... Ciegos de recuerdo, tú y yo, tú en tres cincuenta y tres corazones, como grasa de violín indestructible, azarosa y única. Entre los edificios en ruinas hay otros veintiséis corazones, y un mundo cada vez más fragmentado no impedirá que juguemos con el mismo amor maternal, con el mismo deseo. Y a lo mejor, cuando vuelva a golpear el recuerdo, yo me convierta en un caníbal, mientras nuestros corazones se transforman en espigas. ¡Gracias por ver el video!